2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Volver a verte Si debemos de cambiar Será para amar No voy a hablar Siempre nos gustó Usar y tirar Come on No hay otro claro que ha salido mal Nadie me dijo que fue más fácil Pero ahí estás, no me quieres estar A ver, con los pies Vamos hacia el centro de la ciudad Tengo un asunto aquí Con un antiguo amor que no conseguí Las cosas que hacemos Dejado de hoy y para mañana Con las botellas de dolor En tu corazón al alador Suscríbete al canal Si debemos de cambiar Será para amar No veo nada No hay otro claro que ha salido mal 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 Si hay más que hablar será para más No veo hablar, no, pero asustó ¡Sanitidad! ¡Sí, Valencia! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos!